Y discutirlo a veces, perder la cordura por la tenta. Seguimos acompañándote en esta tarde, ya está Jorge Crespo. Con nosotros vamos a hablar de la cuaresma, ¿no? ¿Cuál es el significado, entonces, de la cuaresma en este caso? ¿Qué es lo que estamos viviendo estos días a partir del 6 de marzo? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Bien, bien. A ver, la cuaresma comienza el miércoles de ceniza, como vos dijiste, el 6. Son 40 días. 40 es un número muy significativo, es un número que cuenta el tiempo para producir algo bueno, decimos en la iglesia, los teólogos, como diríamos, para que la fruta madure. 40 días, por ejemplo, 40 años estuvo Moisés hidrando al pueblo, 40 días estuvo Elías, 40 días estuvo Jesús en el desierto. Y este año el Papa nos propone meditar y reflexionar esta cuaresma desde una frase de San Pablo, de la Carta a los Corintios, que dice, la creación expectante está guardando la manifestación de los hijos de Dios. O sea, no solamente, viste, la iglesia como familia está guardando que nos manifestemos los hijos de Dios, los que creemos que hay un creador y que nos hizo y nos dio la vida y que por eso somos hermanos, sino, dice el Papa, amplía el abanico, el panorama y dice, toda la creación está esperando que nos manifestemos. O sea, que digamos algunas palabras de los hijos de Dios con respecto a lo que estamos viviendo en este tiempo, en donde el medio ambiente, la casa en común, como dice el Santo Padre Francisco, está en peligro. La cuaresma nos sirve, nos invita a eso, a convertirnos, a tratar de acercarnos a la palabra y desde ahí, desde la palabra, anunciar la buena noticia y denunciar la mala noticia. Son 40 días en donde hay tres pilares en la cuaresma que van guiando nuestro camino. Es la oración, el ayuno y la limosna. Pero, viste, a veces no sabemos qué quiere decir la oración, el ayuno y la limosna y por qué son esos, los pilares que caracterizan a este tiempo de conversión. La cuaresma nos invita a salir de uno, es decir, a dejar el egoísmo, a salir de nuestro propio ser. Por eso, lo más fácil de entender es la limosna, ¿no? Es decir, yo salgo de mis, comparto mis bienes, saco mis bienes para ser solidario con aquellas personas que en este tiempo especialmente no están viviendo nuestra patria, con los más necesitados, sin poner, tratar de justificar que no doy limosna porque son planeros, porque son unos vagos de mierda, como dicen los negros. Sino, como dice la palabra, que tu mano derecha no sepa lo que da tu mano izquierda. O sea, ser solidario en serio. O sea, yo salgo y me encuentro con el otro, con el Cristo, ese necesitado que está sufriendo. La oración, la oración es otro, primero la limosna, el segundo la oración, es salir de mí para tratar de comunicarme y de estar en presencia de Dios para saber cuál es su voluntad, para saber qué quiere de mi vida y qué quiere de la vida de los demás. Es otro salir, ¿ves? Yo salgo con la limosna para encontrarme con el otro y salgo con la oración para encontrarme con Dios. Y el ayuno, que es lo que, viste, de todo caemos en no comer carne, carne roja, qué sé yo. El ayuno es un salir de uno mismo para poder entender mi relación con la naturaleza y con lo que me rodea. O sea, el hombre siempre tiene tres dimensiones, ¿no? La realidad con Dios, el Creador, la realidad con el hermano y también con la naturaleza. El ayuno me permite salir de mi egoísmo y hacerme entender, porque cuando yo me privo de algo me doy cuenta de que no soy el superhombre o el gimano, o el que es el dueño de todo, es hacerme entender de que soy finito, que en cualquier momento me voy a morir y no me voy a llevar nada. Entonces no puedo acaparar tanta tierra, ¿sí? Como hay personas que tienen tantas, miles de hectáreas de tierra, cuando hay miles de familias que no tienen 10 por 10 como para construir una casa. O sea, el ayuno me permite todo eso. No pasa solamente por comer carne y eso, ¿no? Sino me permite salir y encontrarme y darme cuenta dentro de la naturaleza el lugar que ocupa la persona. Perfecto. Entonces, este caminar, el Papa, tomando la palabra de San Pablo, ¿no? La creación está expectante para que los hijos de Dios se manifiesten manifiesten y digan una palabra en este momento en nuestro país de una manera muy especial, como está un día. La creación expectante está guardando la manifestación de los hijos de Dios. Es una de la Carta a los Romanos de San Pablo, en donde nos permite darnos cuenta de que esta cuaresma es muy especial. Ojalá podamos vivir una buena cuaresma, ojalá podamos darnos cuenta de eso, ¿no? El pedir perdón es porque soy avaro y porque trato de acumular todo. El pedir perdón es porque me creo Dios y no me enfrento al Creador y hago siempre mi voluntad y no la voluntad de Dios. Y el pedir perdón es también porque no soy solidario, porque trato mal a aquellas personas que luchan por la ley del aborto, aquellas personas que reciben un plan para poder vivir. Eso es, no es ir a pedir, a confesarse y pedir perdón porque no voy a misa o porque me enojé con mi mamá o con mi marido. Buenísimo el mensaje. Así que, Mabel, yo te deseo a vos una muy buena cuaresma, a todo tu equipo que trabaja y a todos los televidentes. Y que eso nos prepara para celebrar la fiesta más importante que tenemos los cristianos, que es la Pascua. Muchísimas gracias. Súper lindo el mensaje que nos diste, Jorge. Quédate ahí. Nosotros ya volvemos. Pausa cortita.